Mira, la verdad es que me sentí hoy bastante bien, ¿no? Yo creo que después de esa salida que tuve, traje bastante, traje muchísimo y yo creo que ese fue el resultado del día de hoy. Sabía que los abridores no habíamos durado mucho, ¿no? Y el bullpen había sido muy utilizado, entonces, ¿sabes? Me puse que tenía que lanzar los menos pichos posibles, quería llevar el juego lo más que pudiera. Hoy tenía todos mis pichos, gracias a Dios, pude combinarlos, que creo que esa fue la clave. Y bueno, ahí está donde los resultados, ¿no? Yo creo que el trabajo, el trabajo ahí me ayudó bastante, ¿no? Bueno, como te dije, gracias a Dios pude llevar los 7 innings y darle esa ayuda al bullpen que tanto lo necesitaba. Aquí en Venezuela nunca habías lanzado tantos, ¿cómo te sientes? Sí, bueno, la verdad bastante feliz, ¿no? Yo creo que lo máximo que había lanzado aquí eran 5 innings. Este día fue, ¿sabes? Me sentí bastante bien, bastante contento.